Quisiera que el abismo entre nosotros No existiera, amarte como quiero Y todo lo que quiera Perderme en tu mirada y como admirador No fuera, ser ese amante Por el cual te derritieras Quien pudiera, como separar el mar de la marea Sacarte una sonrisa O que en cuenta me tuviera Si supieras lo que daría por vos Lo que sea, por poder amarte un poco Daría mi vida entera Y que vos me amaras sería inalcanzable Como haces que se detenga Una fuerza imparable Es un efecto rebote que me autoestima Besarme, es entre el tartamudeo Encararte, tanta belleza Que no reflejan los espejos Las flores admiran toda la tez de tu pellejo Una sonrisa que opaca Todo complejo Solo me hace saber Cuanto me encuentro de lejos Si me dejaras entrar en tu corazón Sería el príncipe azul Que cantaría hacia tu balcón Compondría cien versos Y lo haría una canción Pero de otro dueño Ya es tu corazón Ay, que dolor Que dolor, que pena Como le explico al corazón Y decime Quien pudiera Haría una canción Para ahogar todas mis penas Pero solo hablo de voces Un puñal hasta que muera Quisiera Que el abismo entre nosotros No existiera Amarte como quiero Y todo lo que quiera Perderme en tu mirada Y como admirador no fuera Ser ese amante Por el cual te derritieras Quien pudiera Como separar el mar De la marea Sacarte una sonrisa O que en cuenta me tuvieras Si supieras Lo que daría por vos Lo que sea Por poder amarte un poco Daría a mi vida entera Y más que mi vida Te entregaría mi alma Indiscutiblemente Y hasta que el cielo arda Es un martirio No tener a alguien Pero amarla Y se las pases con mi Dios Pero dudo que pueda acercarla A mí Dudo que sea Para mí En este solitario mundo Por vos me toca sufrir Ya morí Reviví Cuando te vi Sonreír Pero tal vez en otra vida Quieras darme el sí Soy una persona descalza En una cuchilla Caminando Mimis tras mis pies Sangran botes Contrasen el mango Es un sacrificio enorme El que estoy llevando Y solo para admirarte Y nunca decirte algo Me sudan las manos Aumentan mis latidos Y empiezo a temblar Cuando pasas cerca mío Decime si es normal Quedar tan afligido Por no tener el valor De cambiar este destino Quisiera Que el abismo entre nosotros No existiera Amarte como quiero Y todo lo que quiera Perderme en tu mirada Y como admirador no fuera Ser ese amante Por el cual te derritieras Quien pudiera Como separar el mar De la marea Sacarte una sonrisa O que en cuenta me tuviera Si supieras Lo que daría por vos Lo que sea Por poder amarte un poco Daría mi vida entera Yeah Jado el forastero 2018 Lo que sea Trabajo en tu mirada Toda la marea Dimpad Trabajo en tu mirada Me la molestia No es tan afligida No es tan afligida Tu mirada Trabajo en tu mirada Gracias.